Camino a los Excalibur, si yo es que por un segundo... Wait, wait, wait... Ojo igual, eh, sacarle Game of Watch a Falcon es bastante 200 IQ, pero... Yo me acuerdo que en un momento lo estuvo practicando Game of Watch, Gans. Yes, lo estuvo usando por un tiempo, lo estuvo usando por un tiempo, pero evidentemente confía mucho en su main. Y también tiene a Steve ahí en el bench, sacó ahí un cubito para ver entre cualquier caso. Pero la acción ahora arranca, Gekofi vs Gans, esto es un best of five, así que prepárense gente, pónganse cómodos y cómodas, porque... ¡Uy, porque Gekofi no arranca con el áctil, y ahí está! Ahí tenemos el espectáculo, esa es la entrada, porque el plato fuerte está por empezar. Gekofi arranca con el pie derecho. Me encantó que lo vio buscando a Nanko. Ah, ¿vas a saltar? Bueno. ¡Venga, Lodo! ¡No! A ver, ¿cómo contesta Gans a esto? A ver, tenemos el doble forward, para a ver si le agarra el recovery. ¡Conecta el spike! En menos de 40 segundos se borraron las dos stocks de ambos jugadores. Este va a ser un set rápido, chicos, eh. Espero que tengan algo para hacer después, porque esto se va a terminar muy rápido. Disfrútenlo mientras dure. Y tenemos a los dos acclaimers allá, si te le transporta a Nana. Checo, está buscándole. Pega el doble forward, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a saludar a tu compañera? No, Nana va a dar la vida por el equipo. Y ahora es un sopo contra el Falcon. ¿Qué pasará acá? El gentleman acá para separar a los dos. Vuelve por abajo. ¡Uy, esto podría ser el stock, eh! Y... No, no llegó a pasar ni un minuto. Un minuto y medio pasó lo más. Y ya estamos en última stock para Gansk, que podría terminar la stock acá de Checo, eh. Si conecta bien esta presión en el borde. Y el Blizzard, que va a frenar al Falcon Kick. El hielo le gana al fuego, aparentemente. Y... Le agarra al AirDosh. No le va a agarrar al AirDosh con el backer. Vuelve a agarrarse, Checo consigue al Raptor Boost. Le pega a los dos y le está pegando a Popo. Nana, que no lo va a poder salvar a su compañero. Y... Cuidado con esto. Tenemos ahí el parry a... No sé qué ataque llegó a hacer ese, pero... Contesta Gansk. Otra vez el Raptor Boost, que esta vez va a ser castigado por Popo. Un Ice Block. ¿Y el Down Tilt? ¿Se contesta con la misma moneda? No. Checo puede volver y recuperar el control de la stage. Pega al Gentleman a Nana. Y va a hacer muy buen castigo ahí a Popo. El Falcon Kick para borrar a Nana de la ecuación. Y el upper de Popo, que todavía no lo mata, eh. Ay, el Falcon Kick se para otra vez a los dos Climbers. Y esto está luciendo muy, pero muy bien para Checo acá. Exactamente. Está en posición perfecta acá. No, es de Raptor Boost. Sí, sí, sí. Ha iniciado. Acordemente, porque ese botón cuando lo da el rastro, sí. Porfa, deposite su pancha acá. Nana, Nana no sabe hacer Popol. No va a poder buscar al Popo a tiempo. Así que Checo se lleva este primer game súper, súper explosivo de parte de ambos. Sí, sí, con todo, eh. Quinta. Quinta fondo de este game. Una locura. Arrancó el game, se mataron los dos. En menos de un minuto y medio ya estaban casi en última stock los dos. Así que, buen trabajo de parte de ambos. Sí, adelante. Vamos a ver dónde vamos a ir, dice Gans. Gans dice que vamos a ir a Battlefield y volvemos con los Ice Climbers. Parece ser que Gans se va a cerrar a su main. A ver, vamos a ver. Game número dos. Fue muy rápido ese primer game. Tenemos una ocasión de Final Fantasy VII. Capes está ahí celebrando en algún lugar del venue. Y vamos a ver. Vamos a ver, Checo, cómo puede evitar que Gans le ponga una mano encima. Esto podría ser grave. Te agarra en cero, te mando a Roma. Sin parar a lo que esté, era un Krova. 60%, 70%, 66% por un grado. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y ese armor tragándose todo. ¿Quién podría tener armor en sus ataques? Pero por ahora, un buen inicio para Gans. Checo está un poco en problemas acá en la izquierda. Y no puede separar los Climbers. Esta vez rolea para la izquierda Popo y castiga ese intento de forward. Así que Gans arranca con el pie derecho. Checo esta vez es el que va a tener que apretar el acelerador. Y tú, ¿qué? Yaggleando. Yaggleando 50%. Esto está. Parece ser que este es un Kansky. Está buscándolo. Este force está es lo más rápido que pueda. Pero Checo, a ver si puede responder. Grav. Nana con el Blizzard coming in Clash. Ayudando a su compañero y haciendo que puedan volver los dos al stage. Ay, ya. Nana, ¿están separados los Climbers? Uy, Nana. Ay, Nana. Si Nana... No, no. Si Nana pegaba un force más allá. Y yo creo que me moría. Sí, pero no. Vamos a ver. Tenemos ahí otra vez el armor atravesando el Zaybiz. Duelo de Zaybiz. Y Nana otra vez congelando a Checo cuando consigue el grab en Popo. Ayudando un poco. Y esto podría ser Stoke. Y no consigue la conversión correctamente. Erdollear en el momento justo, Checo. Pero finalmente se termina esta Stoke. Ahora está Gams con una Stoke prácticamente entera de ventaja. Pero todos sabemos que Checo, en el momento que te ponen un pie encima, se puede terminar esta Stoke rápidamente. Sí. A ver cómo puede bajar. Oh, no. Como la pistola. Ritma fuerte. Ay, no. Tranqui, tranqui. Y todavía sigue vivo. A ver, Nana, ¿qué va a hacer? Vamos a ver el armor otra vez. El Raptor lo hace parante y rodilla dos por uno. Había promoción en el Walmart y se termina esa Stoke. Y ahora Checo podría estar en camino de poner un 2 a 0, a menos que ahora Gams consiga esta Blizzard. Y unirse a Raptor con usted. Tech Chase. No hay Tech Chase. Y el Command Grab a Nana para separar a los Climbers una nueva vez. Y lindo punish ahí al tropeo. Es la plataforma de Gams que lo tiene a Checo encima, justo en el lugar donde quería. Trata de meterse Checo con mucha agresión, pero tiene mucho porcentaje en su contador. El Dash Attack que va a ser castigado, no. Y el Command Grab, ¿quién agarró? Agarró a Popo. Así que Nana va a escapar de vuelta con su compañero. Esto está peligroso. Y otra vez el Command Grab, ¿qué lo agarra a Nana esta vez? Así que Popo puede mantenerse acá. Esto puede hacer esto. Y Taimea viene el doble Asmatch y se termina este segundo game. Uno a uno. Me gustó el último gesto. Ya estaba haciendo el Shab Shab. Command Grab ya es un Grapper. Ya cumplió 40, ya puede jugar el Grapper. Es si te dan un Command Grab, ¿por qué no utilizarlo? Tipo, todos tenemos un poquito de Grapper, incluso vos, Red. Sí, todos vamos a llegar a tener 40 años en algún momento. Ey, ey, vos jugabas Trunks. Muy poco. Muy poco Luger llega a jugar a tanto. True, true, true. Y a poquito, todos llegamos a los 40, todos aprendemos a tirar Command Grab a los 50. Estamos con Game Número 3 y esto es con Game Número 3. ¿Cómo que no es Best of Five? Es Luzer Cuarta Final. Ah, soy un pelotudo, disculpame. Sí, es con Best of Five. No pasa nada. Game Número 3, estamos acá. Lo que no va a pasar es mucho daño porque Rizel de Graz lo congela. Está con todo por ahora. Esto no le pusieron un dedo encima todavía a Gans. Y Heco está en la parte de arriba que está aún en City. El stage que él mismo eligió. Un stage que anteriormente le hubiera molestado mucho a Sclimers porque el personaje andaba mal acá, pero después lo fixiaron. Y tenemos el doble Backer. Buen DI, muy buen DI de parte de Heco para sobrevivir ese doble Backer. Y el Falcon Kick que va a ser castigadísimo por un Backer. Así que hay un Smash Attack ahí. Y el doble A, si que duele el Lapteal que no conecta. Heco está contra las cuerdas acá. A ver si hace el Command Grab. No, esta vez completa el Gentleman para de vuelta. Se para a los Climers y no agarra el Landing. Con el Storm se para a los dos. Y esto puede ser muy buen Backer a Nana. Pero otra vez se vuelven a reunir los Climers. Está con mucho daño a Nana encima. Por cierto, esto puede ser castigo. Y no, no lo castiga Gans. Heco está evitando la muerte un montón de veces. Y otra vez aguanta. Heco está aguantando muy bien a estas top. Ay, Nana lo congela. Y tome Gans utilizando la plataforma a su favor. Mientras Nana congelaba a Falcon Multitasking. Acá el Raptor Boost que en este juego no mata todavía. Y el Shab que mata. A ver, Nana con un Dash Attack. Nana está viva o no está viva? Y está viva todavía. Está aguantando mis tres juegos y finalmente. Finalmente, a ver esto si va a ser castigo. El Down Smash, no. Ahora Heco tiene mucho Rage. Y sabemos que Heco no va a dudar en sacrificar las top. Si es necesario por la segunda de su oponente. Y finalmente el Backer. Finalmente va a matar a Guantó un montón. Heco, pero Gans se puede poner en carrera eliminando esta top. Guarda con esto es un Backer. No, no hay más castigos. Sae B, conecta el Grab. No. Ay Dios, qué rápido están jugando. Para arriba, combos. Compos. Y combos todavía. Shabbos, situation. Me gusta mucho lo bien que hacen los Shabbos. Siempre saca un montón de daño. Es el poder de los Ice Climbers. Tienen uno de los mejores Uppers del juego. Y por partida doble encima. Otra vez el Raptor parte para los Climbers. Y Nana está en el lado derecho. Nana va a hacer volver. Bien, hace roja al borde. Y va Heco. Está pegándole. Uno para allá, otro para allá. Uno para acá. Y Nana. Nana utiliza la plataforma para volver. Y después dicen que Nana es tonta. No lo puedo hacer. Mira, eso no te lo hacen nada. Hasta flir en la vida real, eh. True, true. ¿Dónde está la mentira? Lo congela a Hecofi. Y va a reventar a esta stop. Justo en el minuto 4.20. Estamos en game número 3. Y está muy igualado esto. Ay, ay, ay. Estamos a un posible grab de que la historia se termine acá. Pero Heco está utilizando muy bien los tips de Falcon. Conecta el primer hit del Near. Esquiva. Gans. Ese aso. Y la rodilla que mata. No, mata. Mata Nana. Eso es mitad de stock. Y ahora es cuando el trabajo del Sopo lo podrá hacer. El Shab que mata. Esto es peligroso, eh. Y el Sib. Esquiva. Esquiva el Sib. Y Kofi con el Sopo. Esta es una locura lo que está aguantando acá. Un pequeño Aicycle a la cara de este Kofi. Vuelve. Y por acá con el Command Grab. Y guapa. Anda por atrás. El Dauntil pega justo en la patita. Y se termina este game número 3. El Kofi 2. Gans 1. Al fin. Me mató como el Dauntil lo profilé. Increíble. Pero el Dauntil de opción correcta pegue o no. Uno creería que lo usaba de manera ofensiva. Pero no. Era el Dauntil defensivo. Esa nunca la viste antes. Pasó lo que hiciera. Muy bien, eh. Muy bien. Muy bien. Y lo que está muy bueno es este Sib que está llegando. Ah, y el D4. Game número 4. Si Heiko gana un game más, avanza a la Losers Semifinals. Y no llega a ver cuál es el stage elegido. A ver, a ver. Estamos en Pokémon Stadium, ambo. El stage. Por lo menos no fue el primer stage still set. Pero a ver. Gans seguramente va a jugar un game mucho más defensivo. Vemos que Heiko está con paciencia al lado derecho. Tratando de ver cuándo se puede meter este muro de los climbers. Y qué linda conversión. Y no fue Spike. Fue ese ángulo mimero. Pero fue una muy linda conversión de Gans. Por poquito justo se quedó sin Spike. El... Ah, sabemos mí. Falcon Dive. De arriba. De todo. No sé. Apareció la mano con Gans ahí. Pero es momento de juntar Bane. Y así pegó los dos Clank. Las Valkers ahí. Tres. Tal vez se encauce. Tal vez un troco de masa. Y... Pero... No, están entrando todos. Entró todo el Raptor. Y entró la rodilla. También se liquida esta primera de las stocks de Heiko. Y guarda con este hielito. Pero ahí viene Heiko que está con el Raptor Bus. Que esta vez no va a ser castigado. Otra vez el forward de Falcon. Una excelente herramienta para separar a los climbers. Y bueno, que viene la rodilla otra vez. Le intentó. Pero Gans con el side beat dijo que no. El comanga para separar a los climbers. Esta vez al que agarró Fapopo. Y conecta el asmash contra Nana. Está bastante complicado acá. Gans Heiko está en mejor situación que nunca. Porque tiene que solamente sobrevivir esta toca. Ante un sopo que hemos visto que antes ha aguantado muy bien. Pero hay un límite de lo que puede hacer un personaje. Que está literalmente en silla de ruedas como está ahora. Ahí vuelve por abajo con el mini api. Sí, el gentleman que va a matar. Y ahora está Heiko a una sola stock. Que puede ir a la loser final y avanzar en este bracket. Está a una de los semifinals. Pero Gans sigue con vida aún. Y ahora estás en el rango que le gusta ahí. En 0% donde están todos los bombitos. A ver, Falcón. Ojito con lo que haces. Un upper hand. Ojito que hay. Tenemos el intento de grab acá. Pero es mucho porcentaje para Gans. Su única esperanza es que los dos Climbers se mantenga juntos. Y está buscando el grab. Pero los spots de Heiko están evitando que Gans consiga el grab acá. Vamos a ver. El Raptor Bus que va a ser castigado. Sí, tenemos el de Zinke acá. Y el Blizzard acá. Cuidado con esto. Está de Zinkeando los Climbers nuevamente Gans. Y ahí fue por la rodilla. Pero el doble Neap le salvó la vida a Gans. Acá de los dos Climbers. Están separados por ahora. Y trate de conseguir el ritmo del 4-5. Corre, Nana. Volviste a juntar con su compañero. Y Heiko que vuelve por abajo. Ay, ay, ay. Vuelve, vuelve. Vuelve, Heiko. Acá no pasa nada. El 4-5. Yo quería liquidar acá. Pero el que va a conectar al 4-5 es Gans. Y ahora estamos en territorio peligroso. Porque un simple grab podría certificar el final de Heiko. A menos que Heiko quiera avanzar de ronda. ¿Qué va a pasar acá? No tenemos idea. Castiga el downfield. Con el guira para ataque el Falcón. Kike mata a Nana. Nana está fuera de la ecuación. Ahora solo depende de... ¡SOP! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señor!